Vamos a perder, si da lo mismo, mira. Dale. ¿Qué hacen? ¿Pero qué está haciendo? Si ven que estoy yo delante. Un mongólico ese. Día de retraso. Míralo. Míralo el gol. ¡Sácala! ¡Al palo otra vez! ¡Ay! La sacamos, no sé ni cómo. Pero la sacamos. ¿Ambro? Ahora, otro que no habla. No, no, no. Estoy concentrado. Ah, no, mira. Yo, la verdad, concentrame. ¡Volazo! Nada, niño, nada, niño. ¿Cómo me lo juego? Vale, sí, ¿eh? ¿Volé? ¿Volé ahí? Y volví a volar. Brutal. Brutal. Con ahí, ¿puedes hablar? Con ahí. Con ahí. Joder, que hijo de puta. Qué malo. Nada. ¿Qué hacen? ¡No! Nada, míralo. Míralo la cagada. ¡Golito! ¡Hijo de håijito! ¡ünüpolla! ¡Hijo de puta, brutal! ¡Haster Kaspel, le voy a hacer pego. ¡Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. ¡Ah-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h. La vaina, ¿eh? Es una vaina, ¿eh? Hijo de puta, brutal. ¡Híjole! 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 ¡No! ¡Aster Casper! ¡Pírate! ¿Qué dice esto? ¡Mira lo que ha pasado! ¡Mira lo que ha pasado! ¡Mira lo que ha pasado! ¡Mira! ¡Joder! Esto es brutal ¡Vamos! Me acabo de hacer un golazo y un Caster Casper este ¡Pero! 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 ¡Que no! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira como ropa! ¡Mira! ¡Me está pegando la abaza! ¡Pero qué hace mi compañero! ¡Molazo! ¿No? ¡Voy! ¡Pero qué haces! ¿Pero qué hace? ¿Qué hacen? ¡Que hacen! ¡Que me cago en el puto coche de mierda! ¡Pero es que me cago en el malo! ¡No! ¡No! ¡Pero quizás tú estés aquí! ¡Ayuda un poquito! Si yo estoy detrás, lo que pasa es que el Caster Casper ¿Qué es eso? 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 No, tío, es que de verdad ¡Hijaputa! ¿Qué haces? ¡Haster Kasper! No, pide represa Concuerdo con tu llamada ¡Vaya voy, chamele! Toma, ibas a rematarme o no ¡Haster Kasper! ¡Haster Kasper! ¡Me estás tirando, Haster Kasper! Míralo ¡Haster Kasper! ¿Qué? ¿Se puede realizarse en la cara? ¿Le mando un solicito en play? ¿Me cago en tu p*** madre? Es verdad que ahora se pueden grabar las conversaciones No me acordaba y tienen un bot ¡Es brutal! Nada, nada, nada ¡Métela! ¡Métela! ¡Haster Kasper te roba el gol! ¡Brutal! Nada, nada, brutal ¡Tu te c*** de m***! ¡Me cago en tu p*** madre! Bien, dos a dos, bien, bien Oye, tu medio, Jafre, tu medio es retardado No, no Ah, vale, vale Tío, pero Jafre Tú me retrasa el Jafre Caster ¡Pero tío! Jafre Caster Tú te eres tú empujándome Jafre No, confirmo, tienes retraso Jafre Qué bueno, bueno Tú te estás ten No puedo con este Nada, no puedo, nada ¡Tú te pate! Jafre 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 ¿Qué puedo decir? ¿Por qué no la mete el tío? No, trueno, trueno, mira, el trueno, el rapero, aquí Mira el Hastercaster, no has hecho nada bien en todo el partido, tío ¿De verdad eres malo? ¿No la metes, tío? ¡Ay, mi madre! Juan, el Huster Kister, metiste la pinga ya, el Huster Kister ¡Venga, venga, metela, metela! ¡Oh! Metela, metela a mi, paura, miñ***** ¡Joder! ¡Si me la toca, Poli! ¡Si me la toca! Con calma, con calma, ahora, eh Le acabo de escupir un lato a la tele, que no lo voy a quitar ¡No! Venga, venga ¡Hastercaster! ¿Qué estás haciendo detrás? Un normal. Empecé a venir a rematar aquí. ¿Qué? ¿Qué haces? ¡Nada! ¡Hastercaster en la banda! ¡Con un mal golo! No, hermano. Se maman todo el turbo, tío. Te lo juro. ¡Hastercaster! ¡Hijo de puta! ¡Pues yo ni lo he quitado! ¡Nada! Yo me voy a Fortnite, por si no lo sabía. ¡Ganamos! ¡No! ¡Empate! ¡Perdóname un partido con Hastercaster! ¡Te lo juro por mí! ¡Venga, venga, venga! ¡Sal con Hastercaster! ¡Sal con Hastercaster! Sí, sí. Lo has quitado todo, ¿no? Vamos a jugar Biozone ahí, un ratito. Con gente. ¡No te dan! ¡Hastercaster! 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 Chacel. No, bolinguevo. ¡Hasterster! ¡Perdimos un partido! schle un partido, vale, lo voy a montar. transfer parachute Es lo que voy a matar... Ya lo insulto, al! ¡Gracias!